Ok, grabando. Buenas tardes. 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 Hay profesores incluso de la facultad que eran el último día o a las 11 de la noche del domingo al fin de la tarde. Entonces, gracias a la intervención del vicedecano que continuó con más de las escuelas, tanto de educación y educación física, se solicitó la atención de la fecha del examen y el BRAB aceptó. Por eso es que hay un documento en su grado acepta que iba a ser el 14, o sea, hoy. Sin embargo, tenemos conocimiento que hay muchos profesores que no han podido ingresar sus calificaciones por el problema de sus códigos. Incluso ha habido profesores que recién ayer han tenido la calificación. Entonces, en vista que ya estaban todos los llamados, y bueno, ustedes saben que para armar los examen hay que buscar el documento del curso, porque no es solamente el documento del doctor, hay que buscar el documento del curso, el diálogo, 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 el diálogo y eso no se puede hacer de un día a otro. Entonces, lo que hemos hecho, y eso le he comunicado, yo tengo un WhatsApp no solo de verdad, incluido con el experto, tanto en tercio, mayoría como en minoría, para el WhatsApp, si les he mandado un comunicado, sino que el día de hoy se va a desarrollar el examen de aplazado y vamos a pedir al vice-decanado y a la ciudad del BRAF para que haya otra fecha para el caso de los estudiantes que han visto perjudicados con la del tablín e ingreso de las notas. Esto quiere informar al señor decano y a todos los asistentes. Bien, perfecto. Doctor Gonzalo Pacheco. Muchas gracias, doctor Inga. Sí, me estuvo a lo impuesto por la doctora Esther Velarde. Efectivamente, no se presentaron algunos tipos de problemas. De todas maneras, recién el día ayer, antes de la acción de la mañana, se ha cubierto el 99% de las calificaciones o las notas en el sistema. Entonces, de paso, yo aceptaría iniciar un nuevo expediente a fin de poder extender por un par de días más los plazos que están fijados formalmente hasta el día de hoy, según la comunicación que nos extendió el plan. Gracias, señor decano. Bien. A ver, entonces entiendo que ha habido el problema a nivel del Zoom y lo que se va a hacer es el pedido correspondiente. ¿Cierto, doctor? Exacto. Exacto. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿de acuerdo? Si no hubiera otro pedido, pasamos entonces a orden del día. El primer punto, por favor. Primer punto. Tenemos aprobar el programa de reforzamiento 2023 del Colegio de Aplicación San Marcos. ¿Alguna solución? Si no hubiera ninguna, aprobarlo por unanimidad. Siguiente, por favor. Siguiente, tenemos aprobar los anexos de la carga lectiva y no lectiva 2023-2 de los departamentos académicos de educación. Si no hubiera ninguna observación, entonces también aprobamos por unanimidad. Siguiente. Aprobar el cuadro de vacantes para el proceso de emisión 2024-1 de los programas de maestría y doctorado, modalidad presencial. Gracias. ¿Alguna solución? ¿Alguna solución? ¿Alguna solución? Si no hubiera, entonces también aprobamos por unanimidad. ¿Alguna solución? ¿Hay un punto más, creo? ¿Sí? Sí. Aprobar el cuadro de vacantes para el proceso de emisión 2024-1 de los programas de maestría y modalidad semipresencial. ¿Alguna solución? si no hay ninguna observación entonces también ha aprobado con unanimidad ¿hay algo más? no, no estoy en todo caso para terminar agradecerles a todos ustedes todo lo que hemos venido trabajando hasta ahora en forma muy cohesionada y desarrollando la gestión que cada vez se ve mejor los frutos respectivos y siempre tratando evidentemente de ir ajustando y haciendo las correcciones pertinentes así que nuestra siguiente convocatoria el consejo de acuerdo a las características después de las fiestas igualmente las reiteraremos así que yo creo que en estas fechas tenemos que cada uno de nosotros reflexionar más sobre lo que estamos haciendo por nosotros por nuestra facultad y y poder por lo tanto seguir aportando en esa línea ¿ya? así que gracias la idea por el coraño seguramente vamos a tener también otra sesión de consejo y aquí en todo caso lo reiteramos un gran abrazo y seguimos trabajando gracias hasta luego ya nos vemos hasta luego señor decano gracias gracias